Gracias compañero. Este era el debate sobre la comunicación que envió el compañero Nicolás Maduro. Sin embargo, a mí me han nombrado más de 15 veces ahí. Yo en verdad no estaba previsto que habláramos del debate, pero me han nombrado 15 veces. Creo que tengo derecho a decir algo por lo menos, ¿verdad? Puedo decir algo. Gracias. Bueno, en principio, creo que lo que ha ocurrido hoy, y quizás mencionando un poco lo que han dicho algunos de los diputados de la oposición, sí, ¿verdad? Que debería haber respeto. Debería haber respeto. Lo que pasa es que hay que amarrar a unos locos y las locas que están por ahí. Bien amarraditos, ¿eh? Si se dejan llevar, si se dejan llevar por esos que están allí en la oposición seria, va a ocurrir eso y va a ocurrir quizás más que eso. Nosotros, mire, hemos sido sumamente pacientes porque se han metido con el presidente Chávez, con su familia, con cada uno de nosotros, y no hemos pasado de ahí. Y no hemos pasado de ahí. Nos quedamos tranquilos. Ahora, que se de por adolido, por loco o loca, eso es el problema de cada quien. Eso es el problema de cada quien. Ahora, qué bueno de la decisión que se tomó aquí el día 5 de enero, ¿eh? Imaginemos que la directiva de esta asamblea hubiese estado en manos de la oposición. ¿Qué hubiera ocurrido el día de enero? Golpe de Estado. Golpe de Estado. Exactamente igual a Paraguay. La única diferencia es que esta asamblea no es el Congreso paraguayo y de Estado Cabello no es franco. Es una pequeña diferencia. Pero, pero se trata de eso. Se trata de eso, de posiciones. Esta constitución, que algunos creo que la estaban leyendo hoy por primera vez, o revisándola hoy por primera vez, en ninguna parte dice que el vicepresidente o el presidente de la asamblea tomará posesión del cargo en caso de ausencia temporal. Lo único que dice se refiere a la falta absoluta, pero es tan clara esta constitución que determina de manera detallada cuáles son las faltas absolutas. Ahí no hay forma de interpretarlo, eso está sumamente claro. Lo demás son deseos. ¿Deseos de qué? Bueno, de salir de Chávez, de salir del comandante Chávez. Se les olvida la voluntad del pueblo del 7 de octubre. Eso ya se les olvidó. Hace apenas tres meses el presidente Chávez ganó de manera aplastante la presidencia de la república, el pueblo venezolano donde ejerce la soberanía, que quien ejerce la soberanía dijo que Chávez es su presidente. No dijo, el pueblo dijo, bueno, es presidente y revisen. No, no, el presidente fue electo por el pueblo. Vino el 16 de diciembre y ratificamos lo mismo. Veinte gobernaciones. Y decía, no, va a ser un desastre porque Chávez no está. Está bien. El chavismo está en la calle. Se ha convertido en una gran fuerza, un movimiento social, político que anda en la calle haciendo una revolución y hay quienes todavía no se quieren dar cuenta de eso. Y no se quieren dar cuenta de eso. Aquí hemos escuchado cosas que van a movilizar a la gente. Movilícenla. En verdad, no importa, movilícenla. Tienen toda la razón, todo el derecho a movilizarlo. Estamos en un país libre. Pero tengan la certeza que nuestra gente va a estar movilizada. Defendiendo esta constitución, defendiendo la ley, defendiendo al pueblo, defendiendo la decisión que se tomó. El que tenga alguna... Mire, nosotros tenemos esta ruta clarita. Muy clara tenemos la ruta de la constitución. Muy clara. Si alguien tiene alguna duda, acude al TCJ, pues. Tribunal Supremo de Justicia decía el diputado Dávila que esa es una instancia. Bueno, vayan al TCJ. Vayan al TCJ, explíquenle cuáles son sus dudas. Nosotros no tenemos dudas de lo que tenemos que hacer y de lo que está aquí en esta constitución. Ahora, si alguien tiene dudas, es lógico que vaya al organismo encargado de una sala constitucional que creo que es la encargada, además constitucionalmente, para interpretar esta constitución. Ahora, todo esto que ha venido ocurriendo, ¿por qué? Porque el 10 de enero, para algunos, dicen que es una fecha inamovible para la toma de posesión. Es una fecha inamovible. Si no toma el 10 de enero, no puede estar. Yo recuerdo que el presidente ganó en el año 2000, creo que fue el 31 de julio, ¿verdad? Y tomó posesión un 19 de agosto. ¿Qué cosa, no? Hay antecedentes. ¿Ah? Hay antecedentes. Y entre las cosas por las cuales tomó posesión es porque ya era presidente. Y fue juramentado el día... ¡Ya ocurrió! No es la primera vez. Ahora, imaginémoslo al revés, pues. Que aquí se llama elecciones y gana la oposición el 20 de febrero. ¿Van a esperar hasta el 10 de enero del año 2014? ¿Para tomar posesión? No, van a querer tomar posesión inmediatamente. Porque es hipócrita la interpretación de esta constitución. Es totalmente interesada. Solo de acuerdo a sus intereses. Solo de acuerdo a los que les conviene políticamente por el momento. Ahora, aquí en esta Asamblea Nacional, estos compañeros que están acá, no solo vamos a votar este acuerdo que presenta el compañero Elviz Amoroso, sino que toda nuestra solidaridad de verdad al comandante Chávez, a su familia, para que se recupere pronto y regrese aquí a Venezuela. Quiero aclarar, en verdad, yo no sé los demás, pero yo estoy aquí por Chávez. Yo soy presidente de esta Asamblea aquí por Chávez y no me da pena para nada decirlo. Nada. Yo no sé si a los demás les da pena decirlo. No tenemos complejo de eso. Y aquellos que desean que hoy yo sea presidente, debo recordarles que ya fui presidente gracias al golpe de Estado que dieron en el 2002. en el 2002, en el 2002. Gracias a usted fui presidente. Cinco horas y cuarto, pero fui presidente. Y le entregué al comandante Chávez. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor por la oposición! Que adoraría a alguien como Carmona que se parara aquí y autojuramentarse. A ese sí lo adorarían. A ese sí lo adorarían. Se autojuramentó. Firmaron listas avalando los decretos de Carmona, acabando los poderes. A esos sí los quieren. No. Aquí hay... Mira, todas las instituciones están funcionando. La Asamblea se instaló el día que le tocaba. El Tribunal Supremo se instalará, creo que es el 15 de... de... de enero, se instalará. La... la... la fiscalía está funcionando. La Defensoría está funcionando. La Fuerza Armada, los ministerios, todo el mundo está funcionando. Los únicos que no funcionan aquí parece que es un sector de la oposición. Vacío de poder. No, hay un vacío de oposición en Venezuela, lamentablemente. Un gran vacío de oposición porque no se ponen de acuerdo. Y lo vimos aquí hoy con las posiciones de algunos que fueron oposiciones respetuosas dentro de la... de la diferencia. Ah, de la diferencia política. Pero hay quienes, el lado fascista, se les sale. Pues el disfraz de caperucita le queda pequeño y se le ven las orejas y se le ven las garras con el disfraz que le queda pequeño. Se puede determinar que son fascistas y quieren acabar con esto. Y... y quieren decir ahora que defienden la Constitución y que los violentos somos nosotros. Que los violentos somos los chavistas que hemos aguantado, mira, más de 300 compañeros campesinos asesinados por el sicariato. ¿Ah? Eso es poquito. Ahora, bien raro que acaba de ocurrir una desgracia en un liceo y la ministra y la ministra me pasó un mensaje, la ministra de salud, y ya sabían que era un pistolero que había entrado. Cosas, ¿no? Pero ya sabían que era un pistolero que había entrado. Son adivinos, ¿sí? Parecen a Globovisión. Son adivinos. Ahora, yo quiero decirles lo siguiente. Por ahí anda, por ahí anda un documento que se llama, y con esto quiero terminar para que sepan por dónde, cómo es el cuento de algún sector de la oposición. Y vaya usted a ver si la oposición seria se deja allá por los locos y las locas. Vaya usted a saber. Porque nosotros, en verdad, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a defender esto con el pueblo en la calle y con nosotros en la calle. Ahí estaremos. Mira, aquí está. Manifiesto Ciudadanos 10 de enero de 2013. Urgente. Comunicado urgente. Alerta General del Pueblo Venezolano. Entre los que firman este documento, ¿quién está la lista? No, no, no. Estos son organizaciones, pero voy a dar algunos detallitos, pues. ONG, Red Nacional de Asamblea de Ciudadanos. Fundación Justicia y Democracia. El, el que, el, ¿cómo se llama esto? El fundador de esa fundación, valga el término, es, no, es Armando Obrichek. Está, está firmando. Aquí están, invocan al 350. Inbroca, invocan al 333 de la Constitución. Se les ve que el disfraz les queda pequeño. Nosotros les vamos a hacer, les vamos a hacer una, una sugerencia. Nosotros les vamos a hacer una sugerencia. Tengan cuidado, y esto nos amenaza porque nos han acusado de arrogantes, nos han acusado de todo. Nosotros lo que sí estamos claro es lo que vamos a hacer. Bien claro es lo que vamos a hacer. No sé si ustedes están claros en su unidad qué es lo que van a hacer. Pero el día que se presente algo aquí, Nicolás y yo estaremos ahí, junticos, luchando, en la misma lucha. Yo no sé si ustedes van a estar juntos. No sé si ustedes van a estar juntos. No sé si ustedes van a estar juntos. Y estos diputados vamos a estar todos juntos. No sé si ustedes van a estar todos juntos. Y el pueblo revolucionario va a estar en la calle juntos, defendiendo la Constitución, esa que ustedes no creen, defendiendo la revolución al comandante, y lo demás es cuento. El presidente tiene un permiso, 235 de la Constitución. El camarada Nicolás envía una comunicación, 231 de la Constitución. Aplíquese. Yo les aseguro que el pueblo en la calle sí conoce a estas alturas qué dice cada uno de esos artículos. Porque ese pueblo aprendió más rápido que nosotros hace rato. Y están bien claros. Y nos dicen en la calle, miren, pero ni esto. Porque ellos lo conocen. De lo que son capaces. Ellos saben lo que son capaces. Esos intentos, aquellos que, uno ve cosas locas aquí, llamaron un paro cívico para salir de Chávez y ahora llaman un paro cívico para que Chávez venga. ¿Eso no se entiende? ¿Eso no se... ¿Son las contradicciones que tiene la oposición? ¿Son las contradicciones? ¿Quién iba a pensar que esta oposición iba a pedir a gritos que Diosdado Cabello reciba la presidencia de la República? Eso es loco, mano. Eso es tan mal. Es tan mal. Porque es el desespero. Pero no pasarán y no volverán. El pueblo chavista está unido, unido en alma, cuerpo y corazón para seguir luchando por esta constitución y por esta revolución. Desde aquí, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el acuerdo con lo presentado por el diputado Luis Amoroso, hacerlo con la señal de costumbre. Presidente Chávez, esta honorable asamblea le concede a usted todo el tiempo que necesite para atender su enfermedad y regrese a Venezuela cuando la causa sobrevenida haya desaparecido. Cuídese, presidente, Dios lo bendiga. Lo queremos desde aquí, de Venezuela. ¡Independencia y patria socialista! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!